Hola, soy Juan Carlos Jiménez, editor de video del Politécnico GranColombiano. En esta cápsula veremos cómo importar archivos a Final Cut Pro. Vamos a nuestra ventana de edición, entramos por el menú de archivo, importar contenido. Nos aparece una ventana de diálogo en el cual tenemos varias opciones. Un comando rápido para entrar a esta ventana es comando I. En la parte izquierda de la ventana de importación aparecen unos dispositivos, cámara o si tenemos conectados tarjetas SDs y abajo nos aparecen dispositivos que tenemos los discos duros conectados. En la parte central encontramos el visor, es donde podemos visualizar el contenido que queremos importar. En la parte derecha encontramos la opción de añadir a un evento ya existente nuestros archivos que vamos a importar. También tenemos la opción de crear un evento nuevo. Esta opción tenemos para ingresarlo en varias bibliotecas que tengamos dentro de nuestro computador. Ahí le colocamos el nombre del evento y ahí quedan nuestros archivos guardados dentro de esa biblioteca. La siguiente opción es de copiar en la biblioteca o dejar los archivos en su ubicación. Esta opción de copiar en la biblioteca es duplicar los archivos que ya estamos importando. Si importamos desde la SD o desde algún disco duro, él hace un backup de esos archivos para que queden directamente guardados en la biblioteca. Y la siguiente opción utiliza los archivos desde su ubicación original. Nuestra siguiente opción es trascodificación, crear contenido optimizado y crear contenido proxy. ¿Qué opciones tiene crear contenido optimizado? Él crea un archivo .move en Apple ProRes que es nativo de Final. Es decir, si traemos un mp4 o un .avi a Final, él lo trascodifica .move y así nos evita el tiempo de renderización. Y nuestra otra opción es crear contenido proxy. Esta opción es muy útil cuando tenemos archivos en 8K o en 4K y nuestra máquina no nos lo reproduce. Nuestra siguiente opción es analizar y corregir. El software automáticamente nos analiza el video para equilibrar color, nos busca personas, analiza y corrige problemas de audio, separa audio, mono y agrupa estéreo. Elimina canales mudos, pero no aconsejo a utilizarlos porque es mejor en la edición hacerlo clip por clip. Y por último tenemos la opción de cerrar ventana al iniciar la importación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!